¿Veas? Dale Compartir pantalla Ahí está, no sé si lo estás viendo Bien, bien, perfecto Bueno, genial Vamos con la pelea Entonces, eh Bueno, Diamantino se viene con Se viene con Con Jax Y Vinicio se viene con Nox Ibot Vamos al game Vamos al game Dale Vinicio, dice Maya No, no se pudo conectarme Así que va a salir al play No, ahora pido acá por el Por el Discord Directamente se van a los hechos Vamos al game Arranca esto Se va a tirar crema Bloody Night, parte 8 Viene con los primeros golpes ahí Vinicio es muy agresivo Con su Nox Ibot Entra con Loverhead Ahí Diamantino Buen salto Veréis que guay por parte de Diamantino Se levanta tocando botones Entra con 1, 2 Sly, 24% de descuento Nada mal, le tira la sombra La ventaja para Vinicio es que está muy agresivo Con su Nox Ibot Vamos a ver Buen Backdash Lo castiga perfecto Amplifica la barrita Se la va a llevar Amplifica nuevamente GG 32% de descuento Primera ronda para Vinicio Que está on fire Totalmente rato Vinicio La estoy viendo con un poquito de retraso Me parece la pelea Pero la voy a probar ahí Entonces comienza esto Buscando la presión Jax Pero castiga muy bien Este Nox Ibot Mantiene la presión ahora Buen antiaéreo Buscando Jax entrar desde arriba Buscando el Command Grab No entra Lo que sí entra es ese Crashing Blow a la cara Ya tiene menos de la mitad de la vida Damiantino Me guarda con esto Logra entrar muy bien Metiendo la presión Combo de esquina Agrio Se viene ahora 265 Buen agarre Crashing Blow Y esto se puede dar vuelta Esto se puede dar vuelta Ahora Zona de Fatal Para este Nox Ibot Ojo que es donde entre Puede usar la herramienta de Combat Cuidado Están muy parejos de vida Mirá que bien lo salta Ay no pudo castigar eso Va a ser buen daño Muy bueno el disparo por arriba Se lo lleva entonces Con este Command Grab Se fue la ronda por ronda Damiantino Ronda por ronda Eso Viene con los primer golpes Amplifica la barrita Diamantino Que está on fire Con su Jax Command Grab Se lo da que quema ropa Nada más Se levanta y tocando botones Buen Punish Amplifica la barrita Breakway 24% de descuento Nada más Buen salto neutro Se levanta Se levanta con Command Grab Ahí Se levanta y tocando botones Nuevamente Se levanta y tocando botones Vinicio Está tirando crema Esta noche 36% de descuento Nada mal Lo fraen Ahí Entra Viene con las pataditas Lo quiere agarrar No se come tanto Tras y plas Ahí viene Daño agro Por parte de Diamantino Lo está reseteando De a poco 35% de descuento 35% de descuento Se le quiere llevar la primera Se levanta con D2 Se levanta con Waka Sin la gana Atrayendo Leifat Ablo Atima ropa Se la va a llevar la primera Vinicio Oh my god Buen level El de Vinicio La verdad que Tremendo Como lo atrajo con el gancho Tremendo Como lo atrajo con el gancho El level Tirando el level A la que lo hizo Esta noche El bloody knife Con su knock Saibot Pon el marcador Y abre la noche Con este 1 a 0 Para su equipo El level Vamos a ver Los 10 que se merece Ahí A ver Ahí está El level El level 29.000 espectadores Ya tenemos aquí Compartan esa vaina Compartan esa vaina Tenemos aproximadamente Mil espectadores Para esta noche Para que vean Ya está compartiendo Ninja Kill La Sony Fox Están activos ahí ¿Qué te parecieron Las peleitas Amigo David? La verdad que Mucho nivel Tiene este muchacho Vinicius Damiantino Sabemos que No sé qué atrás Es muy buen player Pero esta vez Esta pelea Puede Vinicius Qué level El de estos chicos Mucho nivel Mucho nivel Mucho nivel Mucho nivel Gracias por ese hosting Querido hermano Aterrehuevo Arranca esto Vamos al game Viene con los primeros golpes Ahí Vinicius Entra con el overhead Se levanta con Comand grab Ahí diamantino Bueno Bueno es un interactivo No lo está dejando No lo está dejando acercar Empezaron el Sony Empezó Arrancó el Sony Ahí Quería entrar con ese salto Neutro Pero no se lo comió Vinicius Entra nuevamente con el overhead Ya lo tiene en el corner Presión infinita Quiere salir Quiere salir Ahí con el overhead Viene diamantino No se come el overhead Terremoto Se levanta con terremoto Ahí Miren con los escopetazos Nada mal Lo va a ir a buscar Lo va a ir a buscar Vinicius Entra con el overhead Ya tiene caliente Los puños Ahí diamantino Viene con los trates Amplifica la barrita Forma un grasa salvaje Gema ropa Se la quiere llevar Se la quiere llevar Esta primera Diamantino Se la lleva muy sólido Ronda para diamantino Somos mortal komba Muy bien Entonces metiendo la ronda Damiantino Muy bien Con ese jazz Va a arrancar la segunda Tira con el fuego Desde arriba Cuidado que arranca bien Con el overhead Ahora Tendiendo la presión Estoy un poco atrasado ¿Verdad amigo? Si arranca el combo De Vinicius Ahora Buena zafada Buena Buen command grab Intenta meter la presión Golpea desde arriba Bien Intentaba ese crashing blow No entraba Zafa muy bien Del jueguito de Vinicius Cuidado con esto Ahí iría con los fuegos De nuevo Buen command grab Amplificado Ahora Intentaba la En la teletransportación Eso es totalmente Castigable Ronda Muy sólido de vida A un este Damiantino Que le tira con los fuegos El golpe por abajo Y command grab Y esto se lo va a llevar Damiantino Así es Esto se pone Uno a uno El level El level Están teniendo crema Esta noche Esta noche Esto está muy 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 parejo No sé Quien se le hará llevar De ambos Tremendo Tremendo El level De ambos 31.000 Espectadores Ya tenemos aquí Se está sumando Se está sumando la gente Compartan Esa vaina También voy a compartir Ahí El streaming Lo voy a compartir Esto está Uno a uno El marcador Muy bien Uno a uno Entonces Buen nivel De ambos Dos players Sabemos bien Que Cualquiera de esos Dos son buenos jugadores Lo están demostrando Vamos a ver Quien se queda Ahora con la Con la próxima victoria ¿Veis? Tremendo Ronda Uno ¡Fuera! Trata de entrar aquí con Mama Blade Vamos a ver Entra Diamantino, amplifica la barrita Nada mal Miren ese daño 30% de desmando por parte de Diamantino Se come la madre Crow salvaje por parte de Vinicius Va a buscar el combat Están sonando ambos Cross and Blow se la va a llevar Cela roba Vinicius Ronda para Vinicius de Oral Block Totalmente, se le lleva muy bien Vinicius Ahora Estoy viendo muy atrasado Ahora este Jax Intentaba el Overhead El Overhead no entraba perfectamente Ahora sin la presión Por parte de este Jax Bien conectado el Overhead ahora Mantifica muy bien, Bonuzio la barra Intentaba conseguir el combo, no lo graba Porque buena zafada por parte de Vinicius Que se está comiendo todo el daño con esta Sonia Buena presión en la esquina ahora Buen Comand Grau Buen agarre Sí señor Ronda para Vinicius Entonces con esa patadita Confirmando muy bien Esto está ronda por ronda Viene con el segundo golpe No se come la mague Proto de entrar Power 3 Comand Grau Saludas que esquema robo Aparte de Diamantino Cargamos en golpes Quería meter el uso de Interactivo Gracias por ese juego Santa Capo Santa Capo en la casa Tirando la crema Compartiendo ese juego Muy bien Gran metáforo Fuerte de Diamantino Entra con el Low Oh my god Presión infinita Tiene que sobar aquí Trata de entrar Crossing Low salvaje Christopher Gracias por ese follow amigo ¿Va a buscar el Comand? ¿Va a buscar el Comand? ¡Va a buscar el Comand, Vinicius! Se la roba a Diamantino Se la roba con lo justo Y esto se pone 2 a 1 Buen nivel tiene La verdad que es muy muy buen Tremendo nivel Muy parejo Se están dando Y no consejos El level de ambos David está muy atrasado Dice Sí Me parece que Déjame terminar a mí Entonces mirá la peleita Tranquilo Déjame terminar a mí Porque si no No va a salir mal Los comentarios 32.000 espectadores Aquí en esta noche 32.000 espectadores Era fatal Y sí Era fatal Era fatal Y la ganaba Quiso completar todo el combo Y al quererlo Completar todo el combo El otro Rompió Así que Hizo breakaway Y no le pudo aplicar El fatal Tenía que haber pegado Un solo golpe Y tirar el fatal Bueno Se viene Se viene con el main Directamente Vinicius Se viene con el main Jack y Brick En la casa Se viene la primera Jack y Brick De esta noche Se ha killado Ya le hicieron killar A Vinicius Acaba de sacar el main Guarda con eso Saludos para Raúl Mira como está tirando Los emoticons De sumo Mortal Kombat Raúl Ahí Está activo Con esos emoticons Raúl 33.000 espectadores En esta noche Otro host A ver Por parte de quién Ronda 1 ¡Fuera! De comba Pero Vinicius Está tirando crema Con esta morenita Prueba de entrar Quiere trago El overhead Se respeta mucho Ahí Lufrein Viene con los saltos Ahora la ventaja Es para Diamantino La ventaja Es para Diamantino Está reventando El canal Gracias a todos Por el apoyo Viene con los tracks Gracias por ese juego 37.000 37% Ahí por parte de Vinicius Uy ¿Quién se le debe llevar? Esto está muy parejo Esto está muy parejo Vamos a ver ¿Quién se la lleva? Presión infinita ¡Fórtalo! Aquí Marroco Lo agarró En el aire Diamantino Para robarse Este round Y ponerse Max Point Max Point Querido David Max Point Es para Diamantino No puedo acompañar David Porque la verdad Que el arma está matando Max Point Para Diamantino Lindo falta Él dice Homar Bienvenido Homar Viene con los primeros golpes Ahí Diamantino Está muy 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 agresivo Con ese jazz Se levanta control La famosa L1 Ahí Por parte de Vinicius Trata de entrar Lo está resenteando De a poco Entra con el overhead L1 La clásica Nada mal Viene con los tracks Que puede ser Neutro Lo resetea de a poco Trataba de entrar Con ese overhead Se cubre Se está cubriendo Muy bien Diamantino Pero está respetando Demasiado Esta Jackie Brie Se levanta con Wake Up Perfect Glow Nada mal Ahora tiene mucha Mucha ventaja Vinicius Lo está resenteando De a poco Se la lleva Vinicius Y dice que todavía Está con vida Todavía está con vida Vinicius Esto está ronda por ronda Viene con los tracks Ahí Diamantino Amplifica la barrita Bellísimo Ese combo de jazz Viene con el command grab 30% Ahí Óptimo de jazz Nada mal Levanta con los botones Amplifica nuevamente 34% de descuento Nada mal Por parte de Vinicius El crushing Logas Quema ropa Tiene todos los crashes Activados Vinicius Con este jack Lo sabe administrar Muy bien Proyección infinita Por parte de Vinicius Va a buscar el combat Vamos a ver Sabe que si se pierde Esta Está fuera Viene con el command grab Y se la lleva Se la lleva Diamantino Somos Mortal Kombat Y esto se pone 1 a 0 Se lleva esta primer Peleita Diamantino 3 a 1 3 a 1 El lego 39 mil Espectadores Gracias a todos Los que están activos Ahí Dale Dice Wellington Muy bien jugado A ver Brenda Ahí que tiene Las predicciones Como tiraron Como resultaron Estas predicciones Diamantino 99% Que ganaba Y terminó Con 1% Que ganaba Vinicius Así que Bueno Vamos a salir Voy a cortar Este La pantallita Esta Amigo David Si Dice la cosa ¿Me escuchas ahí? David ¿Me escuchas? Te escucho Te escucho Bien Ah muy bien Listo Ahí está Muy bien jugado Por parte De De Diamantino Tremendo 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 Lo que fue Bueno Vamos a continuar Diamantino Vamos a resetear Nuevamente Esto Y se va a venir Ya te digo Upa 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 Se le viene Complicado A Diamantino Se viene Se viene Se viene Mejor no digo Quien se viene Ya lo van a ver Aquí Karim Bliss Muchas gracias Por tu follow Di un follow Si querer ¿Cómo eso Karim? Abandon Abandonaste mi canal What the fuck Muchas gracias Por ese follow Ubu Ubu 1028 Ya tenemos 45.000 espectadores En esta noche Se viene Se viene Uno roto Yo digo Que se viene Uno muy roto Se viene Uno muy 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 roto Miren quien se viene Se viene Maya Se viene Nada más Y nada menos Que Maya Se viene Contra Diamantino Vamos a armar esto Ahí está Brenda Haciendo las predicciones A ver si me deja entrar Porque me parece Que mi pin Es con Diamantino Saludo Misterio21 Ubu Ahí entré Tremendo Tremendo No pasa nada Amiga Karim No pasa nada Bueno ya tenemos Peledita Se viene Maya Versus Diamantino Y ahora No había Tremendo High level Esta peleita Directamente se viene Con su main Maya Y Diamantino Se viene Con Erron Black Erron Black El vaquero Solitario Erron Black Saludos Saludos Cristian Isabela Que está activo Ahí Andeo por Pendeja Dice Un amigo Luis Isabela Se unió hace poco Arranca esto Muy bien Muy agresivo Muy agresivo Con estos cortes Viene con los primeros golpes Ahí Crush Lo por parte de Maya Amplifica la barrita Lo está reseteando De a poco Lo está reseteando Diamantino Oh my god Gran metaje De vida A parte de Maya Viene con los cachazos Diamantino Slay Se le va Que amplifica la barrita Lo está reseteando Con el COVID-19 Ahí Respete Vaya para allá Esto está muy parejo Mira Mira como está parejo Esto Trata de entrar Entra en el low A ese golpe A ese golpe De forma Se le hace perfect Amplifica la malla Lo está reseteando De a poco Para que no rompa ¿Va a estar No? ¿Quién Ropa Por parte de Diamantino? ¿Dónde Se le responde? Se viene daño agrio 32% Clavado 33% Nada mal Por parte de Diamantino Vamos a ver Si hace el combat Uy Lo puedo buscar Directamente Sin miedo Al éxito Maya Ganó su throw Vamos a ver ¿Eh? Y si Le roba Diamantino C-c-c-c-c-e El leo El leo El diamantino Soma mortal coma Arranca entonces La segunda Querido padre Buen golpe Por abajo Ahora Buen combo Que no termina En crashing Porque no conecto Todos los golpes Amplifica bien La barra Este Scorpion Buen golpe Por abajo Se cubre bien Ahora Le lee bien El golpecito Por abajo Es el juego Que lo tiene En la esquina Arranca la presión Continua por parte De este Scorpion Buen agarre Ojo con esto Buena patada Piña arriba Y el golpe Entra por todos lados Pero arranca Con los culatazos Damiantino Conecta muy buen combo Dos sesenta y cuatro Para descontar Se levanta con hueca Perfect block Por parte Del amigo Maya Que consigue conectar El combo Y con este Get Overhead Se pone ronda Por ronda Padre Tremendo Tremenda Tremenda Esta ronda Por ronda Cuarenta y siete mil Espectadores Esta noche Roto el canal Totalmente roto Entra con el overhead Viene con los cachazos Perfect block Por parte de Maya Nos coge esa Miren ese Ese castigo Totalmente roto Por parte de Brasilero Viene con los cachazos Ahí Diamantino No sea por vencido Fuego al cuatro ¿A dónde me va Tive ese rol? Respeto Yo soy Somos Mortal Kombat Vaya para allá Que leo El por parte Diamantino Tirando cremas Levanto Tocando botones Maya Breakaway Quería entrar ahí Buscando ese Prushing load Del arpón Trata Trata de entrar ahí Miren esos Esos Samaghi Tirando magia Maya Ahí con este Scorpion Viene con los cachazos Diamantino Esto está muy parejo Esto está muy parejo Miren como le cancela El disparo Trata de entrar Eso se castiga Muy bien Viene con los cachazos Ahí Se levanta Con wake up Micro Dunkey ¿Qué hizo? Entra con el overhead Maya Trata de entrar No me agarre Dice Diamantino Trata de entrar No me agarre Down Tu Croce Y se la va a llevar Diamantino Robadísima El ébol Del planeta Bellita Aparte Diamantino Somos Mortal Kombat Abre esta peleita Con este 1 a 0 Nada mal Contra Contra Maya Que tienen una Scorpion Totalmente roto 1 a 0 Pero Dejando el nivel El amigo Damiantino Somos Mortal Kombat Metiendo buena presión Cuando pudo Y también A la vez Este Controlando muy bien El espacio Cubriéndose muy bien Demostrando a Damiantino Que SMK Tiene el error Así mismo Tirando La real crema Diamantino No coge esa Quiere clasificar para ese Top 8 De la NASA Saludos para Leos Ahí De Urra Blue Que está activo Como le fue a Vinicius Dice Perdió amigo Perdió contra Diamantino Que está jugando Contra Maya Que está tirando El level Aquí Arranca esto Viene Maya Con los primeros golpes Buen cáncer Para arrancar esto Nada mal Trata de entrar Viene con los cachazos Perfect Pero lo mismo Los castiga Diamantino Viene con los copetazos El guy salvaje Amplifica la barrita Que tiene COVID-19 Trata de entrar Le pokea Sin miedo El éxito Muy agresivo Diamantino Pero Maya Tiene el level Con este golpe No hay que Trata de entrar Entra con el level Le cancela Entra con el level Hay muy rápido Este Scorpion Por parte de Maya Bueno Madre Produce la baja Ahí por parte de Maya Nada mal Blue Frame Viene con los cachazos ¿A dónde me va a saltar? Le tira Todos los escopetazos Se gasta Todos los disparos Bueno Usa un interactivo Por parte de Diamantino Trata de entrar Ahora la ventaja Es para el Diamantino Ventaja para el Diamantino Entra con el overhead Buena patadita Por parte de Maya Buenos amagues Buenos amagues Por parte de Maya Entra con el overhead Se está comiendo Todos los amagues Se va a comer Fata Blue Qué marrota Qué, qué, qué Qué, qué Lo estaba buscando Lo estaba buscando Maya Y Se la lleva Esta primera ronda Ronda para Maya De Pantom T Muy bien Internando ahí Con el back 2 Pero entra Diamantino Cuál es el forward 4 Buen throw Por parte de Diamantino Ahora Le pisa la cabeza Mirá que bien entró Ahora Buen slide Le tira con el ácido Para que se queme Buscaba el thrashing logo Del amigo Maya Logra entrar bien Buen Telefon amplifica Golpe Telefon amplifica De nuevo Bien la cadena conectada Mirá el over Que te dijo 353 Para descontar Cuidado con esto Intentaba por arriba Por la espada No llega Mirá que buen forward 4 No tiene balas Diamantino Back 3 Después de 3 Por cáncer Qué bien que entró Ojo con esto Buen overhead Down to crashing low Salfa bien Diamantino Ojo con esto Que se lo puede Llegar en cualquier momento Ojo con esto Que está en zona de fatal Diamantino Que lo va a usar Y sacó justito Oh my god Qué es lo que pasó Que no le entró el fatal blow No le entró el fatal blow What the fuck No le entró el fatal blow En el corner Es muy difícil Que entre un fatal blow Ahí de De Cómo se llama Derron Black ¿Lo Wifeó? No No lo puedo creer Ese golpe Siempre entra Con los cachazos Y fatal blow Entra Bueno Esto está Uno A uno Por parte de más Esto está Uno A uno El level Qué pedazo de pelea Tremenda pelea Por parte de Magi Diamantino Somos Mortal Kombat Saludos para Dark Knight Saludos para Kunloplayer Saludos para El El Herchop Saludos para Pablo Gauna Que está activo ahí Gracias a todos Magapab Brenda Saludos Desde La depiladora Dice Dark Knight Robert Le podés mandar un saludo A Nico Que no le llegaron Las manos Ortopédicas Dice Dark Knight Miren la tarjeta de combate De Maya Nivel 85 Diamantino Nivel 84 Vamos al game Arranca esto Miren con los primer gol De Maya No me agarren Dice Diamantino Tengo el level Entra con Overhead Llevando Pehuay Caballi Diamantino Entra nuevamente Con el Overhead Se está comiendo Todos los Overheads De Maya Diamantino No se que lo que le pasa Trata de entrar Amplifica ahí El disparo Nada mal Vuestro neutro Entra con el low Viene con los disparos Ahora la gran ventaja Es para Diamantino Son un morte combo En Cancel Está volviendo loco Con este Scorpion Muy, muy rápido Este Scorpion De malo Guarda con este Scorpion Muy peligroso Muy peligroso Perfect global Cachazo Nada mal Power 3-4 Se va a venir comeback Va a buscar Lo está buscando El comeback De Maya Y lo consiguió Tremendo El level El level De Maya Muy buen level La verdad que es muy bien Este Scorpion buscando Continuamente la presión Hasta el uso De usar el low Tremendo Y va a arrancar La segunda ronda Entonces Buscaba el Crash Y no entraba Busca los cachazos Ahora Diamantino Buena cadena Con esta Crash Un low A la cara Le parte la ñata Ojo Le levanta en el aire Buena zapada Por parte de Diamantino Ahora Buen cáncer Intenta entrar No logra hacer el Crash Y no Diamantino Que entra con los pulatazos Ahora si le parte La pera Guarda con esto Que es Se viene combo agrio 3-29 Buen agarre A pisarle la cabeza Ahí Buen forward 4 Para conectar Ya no tiene zona crítica Este Scorpion Se va a un Crash Pulatazo arriba Pulatazo abajo Y esto se pone ronda por ronda Bueno, bueno, bueno Esta ronda por ronda Tremendo nivel Por parte de ambos No se da por vencido Diamantino Viene con el primer golpe Entra con el Loverhead Se pokean ambos Viene con los pokeos A ver Win Cancel Por parte de Maya Vamos a ver Forward 3-4 Busca ese Crossing Blow Trata de entrar Trata de entrar Diamantino Entra con el forward 4 Bueno, Jamal Se entra con el Loverhead Ahí Maya Se levanta con Wake Out Micro Dunkin Por parte de Maya Pero lo castiga muy bien Diamantino Nada mal Uy, que es el combo Amplifica a Maya Se viene el combo óptimo Viene con los pachazos Entra con el Lover Entra con el Loverhead Nada mal Y CRUSHING GLOW Saluda Se quema ropa Por parte de Maya Nada mal Ahora la ventaja Para el partido de Maya Se levanta con ese pokeo Y esto se pone 2 a 1 2 a 1 De verdad Tremendo nivel Por parte de Maya Quiere eliminar A Damiantino De ese top 8 Amigo ropa ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Quiere eliminar A Damiantino De ese top 8 Así es Esto está 2 a 1 Esto está 2 a 1 ¿Está pensando cómo viene Cómo viene Cómo viene Damiantino? ¿Estás pensando si viene con este Jacky Brick? A ver Bueno, se viene un John K La estrella de Hulk Se viene el actor de la película De Hollywood El actor de X y D Ah, no, esa nada Niño polla se viene Se viene Jordi Ronda 1 ¡Feliz! Vamos al game Arranca esto Miren, con faltas pasadas Diamantino Aplifica la barrita Tremendo combo Por parte de Diamantino Con Johnny Que ella lo está reseteando 29 Se levanta con el origen Nada mal 30 de atrás Maya Se levanta con Dos salvajes Quema ropa Otro de dos Por parte de Maya Miren Esa confirmación 23% Crush y Gloss Se baja el tema Ronda Actifica Maya Muy bien Como administra las barras Maya, eh Parece que tuviera siempre Barras Activas Trata de entrar Le cancele Falta Blow Entró por parte De Diamantino Esto está muy parejo, eh Miren con la limonada Le cancela Trata de entrar Miren esa presión Por parte de Maya, eh Miren esa presión Se levanta tocando botones Miren con los limonazos Ahí Diamantino Se come el overhead Se recibe llevar, eh Y se la lleva Ronda Y match point Para Maya De Pantone King Muy bien Entonces Match point Para este Maya Que está Totalmente Arroto con ese Scorpion Que entra con Poqueo Buen combo Para confirmarlo Tiene en la esquina La presión es continua Buen perfect block De Diamantino Que no entra Mirá como le dé El agarre ahora Crashing Glow Y continúa El combo Si viene Agrio No tiene barra Para safar Diamantino Y se comieron Más los 446 De descuento Cuidado con esto Buen agarre Ahora lo va a pasar A la esquina Si señor Lo pasa a la esquina Se cubre bien Buen agarre Ahora por parte De Diamantino Se levanta con Wake up Maya Guarda con esto Entra bien Damiantino Ahora que no está muerto Quiere mostrar la presión Cancela El fatal Buen de 2 en la esquina Se levanta con Wake up Maya Ojo con esto Back 3 Está nada Damiantino Si señor Patada Y se lo va a llevar 3 a 1 El amigo Maya Así mismo Se la lleva Maya 3 a 1 Bien jugado Por parte de Diamantino Nada Nada mal Uy A ver A ver A ver Esto amigo Robert A ver A ver Como contrarrestas esto Generalmente Todos nos acordamos De la actriz Pero Robert Se acuerda Del actor Hay envidia Ahí me parece Bueno Muy bien jugado Por parte de Diamantino Nada mal Y Maya Bueno Muy roto Con este Con este Scorpion Ahora tienen Una ganada Maya Y una ganada Diamantino Hasta ahora Diamantino Me parece Que Ve muy 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 lejos Este top 8 Pero bien jugado Muy bien jugado Gracias por jugar Diamantino Tremendo nivel Tuyo Vamos con la siguiente Peleita Va a tener que Seguir continuando Peleando Maya Va a continuar Peleando Maya Se viene Maya Versus Se viene La gente De Black Dragon Se viene Versus Lizgo Ft3 Vamos a resetear Esto Se viene Maya Versus Lizgo Ft3 Quedal Ft3 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 ahí está a ver Lisbo si está por ahí 45.000 espectadores en esta noche estoy comiendo dice Lisboa ah bueno no te lo puedo creer no puede ir y otro bueno bueno vamos a reventar esto oh my god online a ver vamos a ver si metemos a protocolo yo cometí el mismo error y es poto loco poto loco si si yo cometí el mismo error y termine en los clips de varias personas justo salí de sala mira bueno vamos a armar esto poto loco es? si vamos con poto loco eh versus maya ahí está eh ahí ya parece que estoy portable muy bien está con wifi poto loco que onda ahí está eh ya tenemos peleita ponente de fk amigo andá bien estoy bien listo genial ya tenemos pelea eh poto loco versus maya saludos para pipo que está activo ahí vamos poto loco dice bueno se viene maya con su escorpio que está tirando el level de la nasa esta noche eh y se viene por parte de poto loco se viene un spawn primer spawn de la noche el que tira la clip bonita entonces por parte de poto loco tiene muy buen spawn eh ah si? es un main? si 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 por lo que yo lo he visto jugar al menos si tremendo eh tremendo entonces por parte de poto loco arranca esto vamos el game que pasa que no pelea poto loco a ver opa esperé un guachito ahí está muy bien muy bien por parte de maya respetando ahí que estuviera activo poto loco mire con los primeros golpes muy agresivo maya entra con el low mire con el zoning ahí poto loco trata de entrar 1-1-2 perfect block amplifica la barrita poto loco nada mal lo absorbe ahí con la energía 33% de puento nada mal gran ventaja que voy a ocupar de poto loco eh guarda con poto loco amplifica la barrita maya amplifica amplifica nuevamente 35% de daño óptimo ahí combo óptimo guarda de hormig está buscando el combat eh está buscando el combat maya miren que son cáncer trata de entrar con lo que es bueno es un interactivo guarda de poto loco se levanta con 1-2 miren como se respeta solo fatal blow se la va a llevar se la va a llevar se la va a llevar maya tremendo combat de la nasa amigo David se fue quedando en el camino buscó muy bien la vuelta amigo maya logró entrar se llevó muy bien la primera ronda entonces comienza la segunda un golpe por abajo buscaba el crashing no entra abajo los K de nasa la que es bonita tira con todo logra entrar muy buena medida amplifica intentaba un D2 que no entraba un poco de fuego del corteo por parte de ambos conecta la cadena guarda con esto levantaba en el aire un BAC3 que no entra logra entrar ahora muy bien espadazo levanta contra el suelo agarre por parte del amigo pota loco respete dice lo lleva ahí tomando muy buena distancia mocha ir a la cadena logra conectar este crashing blow a la cara buena espada de 2 que no entraba busca el crashing de la patada no entra ojo que lo está buscando eh buen agarre zona de fatal para poto loco se cubre muy bien del combo otro buen agarre está buscando el crashing del agarre no sale muy bien conectado el último golpe de ese combo aéreo de Spawn buen back 4 le tira con la kriptonita guarda que se la puede llevar el amigo poto loco eh ojo con eso no señor con este agarre se le lleva el primer puntito el amigo maya con este Scorpion que estaba muy roto eh tremendo el nivel por parte de maya eh tremendo le salto el ultimo con ese salto neutro lo engaño se comio la magui y se la lleva con ese throw tremendo lo de maya eh vamos a ver esos 10 que se merece muy bien jugado esto se pone 1 a 0 a favor de maya de Pantone Team que está tirando el level esta noche muy roto ese Scorpion por favor diamantino que avise cuando ya termine de comer yo creo que para la siguiente peleita ya va a estar eh uy abandonaron la partida maya lo acaban de de sacar me parece que lo sacaron eh David que pasó eh no no Masha que se acaba de salir hay que ver a ver si si puede continuar o a ver que pasó porque si señor abandonaron la partida capaz que un poquito del agua o algo que lo tiene pero no se vamos a reventar esto si vamos a reventar esto esto se pone esto está 1 a 0 eh porque ni siquiera recoble la la segunda pelea si no si no pasa nada lo saco a maya vamos a invitarlo nuevamente foto loco por favor que salga de del rey de colina foto loco por favor ahí está invito nuevamente no 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 para poder entrar amigo quedo yo afuera cualquier cosa bueno puede ser por ahí también que haya hay a nat si es raro porque tengo buena buena conexión eh pero así es como dice brenda está encendido ese escorpio desarmada 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 amigo y yo quedo afuera invitarlos a ver si puedo a ver vamos a invitarlos vamos a invitarlos nuevamente a ambos que dice que dice maya que dice que dice no lo deja andar que sea falla a ver gracias por ese follow fuera de contexto jajaja bueno eeeeh vamos a invitarlos nuevamente ahí tiene que andar eh, ahí tiene que andar qué raro que tengas Nat, David, con algunos si, es raro, es más, inclusive el computador con una pala de ese pin no, mira cómo entra ahí con los chicos, tremendo eh, mirá, en dos segundos ya tenemos peleaditas bien, a mí no me sale, con fotoloto no me sale, no me sale pin ¿querés que te comparta la pantalla? cartera, la veo amigo, porque la veo, la veo con mucho retraso, viste bueno, pero lo ves lo mismo, yo digo para que lo veas te estoy viendo en vivo, te estoy viendo en vivo acá en el streaming genial, genial, genial saludos, paro 2501, bienvenido al streaming debe ser de Brasil ahí, eh, apoyando a toda la gente de Brasil bueno, va a continuar esto, va a continuar Maya con su Scorpion que está tirando el nivel del planeta Bellita esta noche y fotoloco, nada mal con ese spawn va a continuar, no se va por cambio de personaje, va a continuar con su spawn parece que es un main, parece que es un main gracias a toda la gente que está activa ahí, 43.000 espectadores, eh saludos para Ninja, Kila, Sony, Fox gracias por ese follow cofifi toda gente de Brasil, eh, muy activa ahí la gente de Brasil gracias por ese follow, cofifi arranca el primero goto y foto loco nada mal arranca esto, power 3 otro follow más, gracias a la gente que está activa ahí con los follow amplifica la barrita, nada mal phantom team ganso 7-0-4, gracias por el follow, eh los chicos de phantom team activos ahí, eh se le daño agro por parte de foto loco, 33% de descuento entra con el back 2 20% de descuento por parte de Maya, nada mal presión infinita en el corner se bloquean ambos, entra con el overhead ahí, nada más, foto loco buen uso de interactivo ahí, se le van a tocar un botón en Maya tremendo punish fatal blow a quemarropa se la va a robar esta, eh se la va a robar explota los follow, dice Brenda, así mismo 35% de descuento y se la lleva con ese D1 ronda para Maya, eh on fire ya llegamos a los 678 seguidores, eh muy roto el canal, amigo David totalmente, eh, 668 seguidores, buen nivel de estas transmisiones, amigo entra con 1, 1, 2 buenos fogeos, presión infinita por parte de Maya, nada mal se levanta con wake up, lo castiga muy bien contra el ojo nada mal, buenos fogeos micro doom kick micro doom kick vieron ese micro doom kick por parte de Maya on fire, eh, power 3-4 crossing blow se van tocando botones foto loco le cancelen el aire, amplifica la barrita lo estaba volviendo loco, foto loco 27 más entra con overhead, ahora la ventaja de vida por parte de Maya overhead, doble overhead broshing blow se la puede robar, eh si se la puede robar se viene daño agro, se va por el full daño foto loco me parece que esto mata, eh me parece que esto mata miren ese daño hiper combo por parte de foto loco tremendo tremendo comeback 51% de descuento amigo David y sale la vida, eh tremendo, estoy viendo el vivo roberts ojo, eh ojo con foto loco que está demostrando nivel, eh ya activó ya activó todos los crossing blow activó todos los crossing blow mire como le cancela ahí en la cara sin miedo al éxito entra con overhead viene con los cadenasos trata de entrar foto loco está tirando el level esta noche, eh no me agarre buenos fogeos entro con overhead voy a ser tan neutro el level por parte de ambos, eh le está jugando igual, igual foto loco ahí a maya está totalmente roto de fandom team se levanta y tocando botones crossing blow salvaje quema ropa otro crossing blow más miren ese daño 26, 37% de descuento verá que voy a ocupar de foto loco presión infinita de ocupar de maya entro con overhead va a buscar el combat, eh va a buscar el combat trata de entrar trata de entrar ahí para castigar uy, tenía para activar el otro crossing blow, eh tenía para activar el crossing blow del pecho foto loco no lo activó está buscando ese crossing blow del D2 lo va a ir a buscar eso se castiga, eh eso se castiga y se la lleva foto loco tremendo level esto está 1 a 1, eh el level de foto loco buen nivel foto loco, eh la verdad que maya un jugador muy roto de scorpion y foto loco dándole la total pelea mucho lag dice maya ahí dice maya mucho, mucho lag muy buena, eh esto está 1 a 1 el level de foto loco el level de foto loco tirando crema en esta noche es bloody night tirando el level aquí no cotorra bueno, esto está 1 a 1 1 a 1, eh gracias por ese follow golfi48youtubers gracias por ese follow amigo, eh la verdad que muy buena paciencia dice el Gershaw así mismo tremenda paciencia de foto loco 49.000 espectadores llegamos David, eh 49.000 vamos a salir de aquí saludos para para golfi48youtubers de venezuela activo ahí, eh gracias por ese follow, eh vamos a salir vamos a armar nuevamente esto, eh voy a armar nuevamente llegamos a los 50k de espectadores en esta noche bloody night tirando la casa por la ventana, eh amigo David vamos a ver todo el level que se vea en todo el nuevo país de América, querido Robert que se vea este bloody night 50k esta noche de bloody night parte 8 así arrancamos así arrancamos, eh on fire esta noche con bloody night explota explota el canal explota el follow explota todo, eh toda la gente activa ahí vamos con esto, eh vamos con esto nuevamente saludos desde venezuela en la casa ahí disfrutando de este bloody night 5 vs 5 grupo A y grupo B solamente salen dos esta noche, eh top 8 roto esta noche, querido padre, eh muy, muy, muy roto esto, eh lo de esta noche ya tenemos peleita ya están los dos activos ahí a ver cómo me marca a mí a mí me marca genial los dos, eh 63 ms maya y 63 ms poto loco, eh ahí están viendo chicos si, eh igual algo hay porque viste que hoy sacó a maya y a mí no me da no me da ping con poto loco entonces ahí te pide Wolfy que le mandes un saludo que es de venezuela yo si, lo saludé un saludo para Wolfy ahí que está activo, eh Ahí está Saludos bro Saludos para Venezuela En la casa Disfrutando de esto Arranca esto Vamos al game Va a continuar esto Maya vs Foto Loco El level de esta noche Con eso el interactivo Se le pone al lado Amplifica los disparos Nada mal Le cancela Le cancela ahí Maya Sin miedo el éxito Perfecto Buen Salto de nuestro Por parte de Maya Nada mal Lo confirma con ese throw Mientras con el overhead Nada mal High level esto Tross block salvaje Amplifica la barrita Maya Se viene el daño agrio Miren ese daño Por parte de Maya Lo está resistiendo De a poco 36% de esfuerzo Gran ventaja De video guardia de Maya Phantom Team En la casa Tirando el level Arriba en los nombres Dice Prozal bajo parte Poto Loco Vaya para allá Respeten el corne Va a buscar el copa Poto Loco De por qué De por qué asumir el éxito Maya Uy Entraba Poto Loco Si no Si no Macheara tanto Se la llevaría Esto se la lleva Maya Ronda para Maya De Phantom Team Nada mal Trataba de entrar ahí Con el overhead Lo adivina muy bien Poto Loco Le cancela Le cancela El teleport Nada mal Trata de entrar Poto Loco Lo va a ir a buscar Entra con el overhead Ahí Perfect load Nada mal Lo va a ir a buscar Lo va a ir a buscar Poto Loco Coquean ambos Entra con el load Amplifica la barrita Buen uso del teleport 20% Parte de Maya Nada mal Miren como le cancela Los teleport Lo estaba volviendo Loco Busca ese crossing load Trata de entrar Poto Loco Trata de entrar Lo castiga Muy bien Maya Amplifica la barrita Nuevamente Se viene daño agrio 36% De descuento Trata de entrar Buen anti-aero Por parte Poto Loco Vamos a ver Uy No lo Terminó de confirmar No se activó El crossing blow Vamos a ver Quien se les lleva Vamos a ver Quien se les lleva Trata de entrar Poto Loco 7 6 5 4 3 2 1 Me parece que se quedó corto Me parece que se quedó corto Se quedó corto Y se la lleva Maya Para poner el marcador 2 a 1 Muy reñida esta peleita amigo David Muy peleada Ojo con eso Que hay mucho level Por parte de ambos players Guarda Que esto No es coca Para ninguno Esto es mucho level Se fueron Hasta las últimas Consecuencias Tirando el level Poto Loco Deportivo Agarre El level Tirando esta noche Tremendo el nivel De poto loco Y tremendo El nivel De JM Y como dice Brenda Cardíaco Muy Muy Cardíaco Esta peleita Muy Cardíaco Disfrutándosela Y la peleita Brenda Mía Y Karen Blitz De México Disfrutando esto Este gran show De la NASA Blue Deny Parte 8 Nivel 72 Por parte de Poto Loco Nivel 85 Por parte de Maya De Pantone Team El level Arranca esto Viene con el primer golpe Poto Loco Entra con Loverhead Un poquito de lag Ay Dios Este problema De lag No te dejes ni Pelear Ahí lo va a ir A buscar Por otro loco Nada mal Ahí se arregló El internet Micro Dunking Nuevamente Buen castigo Por parte de Maya Nada mal Tiene todos Los tracks Activados Lo está Viendo Lo está Viendo Todo Maya Miren como Le cancela Entra con Loverhead Se levanta con Wey Camaya Nada mal Presión Presión Infinita En el corner Por parte de Maya Doble Overhead Tiene Mucha 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 Ventaja Maya Vamos a ver Si puede Lograr Hacer El combat De la NASA Poto Loco Pero Se la lleva Por ese Teleport 1 1 2 Ronda Y max Point Para Maya De Falcon Team Vamos a ver Viene Golpe Nero golpes Power 3 4 Crossing Blow Break Que puede Bopar De Poto Loco Se le va a Levantar Ese No Activó El Crossing Blow Vamos a ver Buena pata Amplifica La barrita 28% De Fuente Por parte Maya Blue Frame Viene Con los Cadenasos Ahí Poto Loco Otro Micro Dunge Por parte De Poto Loco Nada Mal Uy Pequeno Laf Entra Con el Overhead Problemas Para Maya One Salto Neutro Uy Sale Con el Forward 3 4 Nada Mal Se Come Crushing Blow Salvaje Por parte Maya Se Viene Daño Agrio Uy Tropez El D2 Lo confirma Nuevamente Con ese Agarre Me parece Que la Va a Llevar Maya A ver Vamos a Ver Si logra Hacer El Combat Foto Loco Bueno Mario Por parte Maya Y se La Lleva Buscaba Ese Cross Y Con el D2 Foto Loco Y se La Termina Llevando Maya 3 A 1 El Levo El Levo El amigo David Que te pareció La Peleita Pero Llevo Maya Lo leyó Muy Bien Por Momentos La Verdad Que Poto Loco Me parece Que entró En Nervio Salga Lo Lo Último Al Ver Que La Pelea Se Le Escapaba De Las Manos Pero Maya Lo Supo Aprovechar Eso Y Se Consigue Este Segundo 3 A 1 De La noche Así Como Como dice Diego 8787 Estos Brasileros Vuelan Agarran Todo Agarran Todo En el Aire Te leen Todo Imposible Imposible Ganar Tremendo Nivel De esta Gente De Brasil Pantone Tirando Un Leo Esta Noche Bueno Ya Tiene Dos Victorias Maya Una Victoria Diamantino Vamos Con la Peleita Esta De Lisboa Vamos Con la Peleita De Lisboa Y Ahí no te Sabe Bingo Maya Por Ejemplo Vamos Vamos Con Lisboa A ver Está El Resultado De Las Predicciones Ahí Brenda Poniendo El Resultado De Las Predicciones Ya Lo Tenemos Al Y Ligo A ver Amigo Muy Bien Muy Bien Jugado Por parte De 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 Muy Bien Jugado Por parte De 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 Está difícil Maya dice Brenda Vamos Maya dice Ganso1704, apoyando a la gente de Brasil Tremendo ¿Qué pasa con Ligo que no entra? No me digan que sigue comiendo Ligo. ¿Qué se está comiendo? Un lechón completo. Un vaquillón, se está comiendo. ¿Qué pasa? Ya está ya ¿Qué está carneando? Tres vacas juntas Si gana este Maya, clasifica. Así es. Si gana este Maya, clasifica a Top 8 Así mismo Aletrini Si gana Maya esta, esta pelea ya directamente no sigue jugando y ya clasifica para el Top 8 el torneo por el juego digital Claro, ya no, digamos, ya no seguiría jugando Maya Aletrini Ya que de ahí ha clasificado Maya para el Top 8 Ah, no me dejó entrar, dice Ligo. A ver, ¿qué pasa? A ver, querido David, me parece que sos bueno Ahí salgo yo Ahí salgo yo ¿Qué pasa con David que tiene Nat con todos, eh? Nadie me quiere No te quieres, Ligo Me siento discriminado La verdad que no sé qué pasa con David esta noche, eh No sé qué pasa con David esta noche A ver, voy a salir de esta sala y voy a volver a entrar La verdad que no sé, eh La verdad que no hay que empezar el pin con todos, eh Ahí está A ver, vamos a esperar que se actualicen los pins Ahí está, eh A ver, vamos a ver Se viene Black Dragon en la casa, eh Va a tirar crema Qué raro que no haya aparecido en el chat, eh David, eh Que diga mi querido amigo Eh, Fabi, eh No lo veo en el chat ¿Eh? No lo veo a Fabi en el chat Vamos a ver Dice Karim Bliss Nadie lo quiere Solo, solo los Chihuahuas Chihuahuas Todos los chihuahuas Sacan un tremendo Bueno, se viene con Lisbo, eh ¿Estás viendo la pelita, amigo David? La estoy viendo, sí Pero obviamente que no la puedo castear por un tema de retraso Pero te estoy viendo vivo acá por Twitch Bueno, genial Disfrute esta pelita en Platea Beat, entonces Platea Preferencial Arranca esto Vamos al game Se viene Ligio con un Kane, eh Mire, con los primeros golpes Overhead ahí Muy agresivo Nada mal Se levantó con el 1-2 Amplificó la barrita Bueno, es un interactivo 36% de su parte de Maya 1-1 Presión Mucha presión en el corner Gran metaja de vida por parte de Maya Ya en 2 segundos le bajó toda, casi toda la vida Se lo está reseteando Buen throw Problema para Lisboa con este, con este Kane, eh Y se la lleva ronda para Maya Con estos 28% de descuento Nada, nada mal Arranca esto Viene con los primeros golpes Ahí Lisboa Pero salvaje para confirmar Buen tele por Breakaway Forward 3-4 Entra con el low Otro forward 3-4 Para castigar ahí Maya Nada mal Entra con el low Se cojean ambos Mucha presión Viene Ligio Dropill Como se levanta Tocando botones Maya Pero Shinklow Se raja Esquema ropa La confirmación Se va por el Trashinklow, eh 40% de daño Y se la lleva Con ese forward 3 Muy sólido, eh Muy sólido Muy, muy sólido Maya Tirando el level Esta noche El level De Maya, eh Rotísimo Este Scorpion Jugador destacado Esta noche Maya, eh Guarda el hilo Vamos a ver Ligio Con quien viene O quien continúa O vamos a ver si se viene Cambio de personaje Electric slide Tic toque No te parques Se viene Cambio de personaje O parte del Ligio De Black Dragon Se viene Se viene Primer Raiden De la noche Toma nota El tobogos De este Raiden Arranca esto Amplifica la barrita Y Maya Nada mal Entra con el low De poquea Entra con el low Amplifica la barrita Nada mal 29% Después de la vida Está reseteando Tratado de entrar Con ese Superman Lo castiva Muy bien Maya Da confirmación Con este Scorpion Otro 35% Más Y después Entra nada mal Gran ventaja de vida Por parte de Maya Y se le lleva Con ese Forward Threat Ronda Ronda Para Maya Muy on fire Con este Scorpion Mucha ventaja de vida Así es Miren como lo vuelve El loco Viene con los Cancel Con los Teleport Forward Threat 4 Crossing Blow Veré que huevo Parte del Ligio Buen Back Dash Amplifica la barrita Se viene el daño Óptimo Agrio el daño Cuando pega Maya Saca 36 Óptimo 36 óptimo Saca Maya Con este Sporting Muy Muy roto Como agraza Al vago Guarda el Ligio Bueno Un Sulte Leport Lo estaba volviendo Loco Entra en el Low Que la va a llevar GG Y esto se pone 2 a 0 A favor de Maya 2 a 0 2 a 0 Problemas 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 graves Para Ligio Con este Scorpion ¿Cómo la ves David? La verdad que Va a tener que tomar Alguna Alguna medida Amigo Ligio Porque no tiene mal nivel Pero no está sabiendo Castigar a este Scorpion Que se lo está llevando Al toque Va a tener que sacar Algún Main Algo Buscarle De repente Algún Contra A Scorpion Si Donde Donde de alguna forma Pueda castigar Y hacer más daño Así mismo Bueno Se viene directamente Se viene con uno De sus Mames Con su Mame Me parece que es Se viene con Débora Lo acaban de sequillar A Ligio Se viene el primer Débora de la noche Arranca esto Vamos al G Viene con el primer golpe El Ligio Y entro con el Overhead Y entro con el Back 2 Ahí para castigar Maya Nada mal Y como le cancela Uy Lo está reseteando Lo está reseteando De a poco Viene con el Overhead Viene con el G Soy la Viuda Amplifica la Barrita Nada mal Amplifica nuevamente Le tira Todos los Bicharracos Se entra con el Overhead Se levanta con Wey Trata de entrar Trata de entrar Provo se va a ocupar De Ligio No activo el Crossing Blow No activo el Crossing Blow Amplifica los tentáculos Ahí por parte de Ligio Vamos a ver Vamos a ver Entro con Overhead Le leyó muy bien Ese Wake Up Y se la lleva Ronda para Ligio De Black Dragon Los Stups Dice Así es Trata de entrar Bueno Viene con los primeros golpes Ahí Ligio 1-1 Amplifica la Barrita Por parte de Maya Micro Dunk Salvaje A Gema Roba por parte de Maya Lo castiga muy bien 28% de juego Tiene todos los tracks Actuados Lo ve todo de Maya Overhead Mucha ventaja De Ligio Por parte de Maya Viene con los pokeos Se pokean ambos Salta el otro Por parte de Ligio Para engañarlo Ahí Trata de entrar Bueno Bueno Cance por parte de Maya Pero Ligio Está activo Con esta Con esta bichota Viene con los bicharracos Presión infinita Problema para Maya Con esta Débora Amplifica la Barrita Amplifica nuevamente Y se la va a llevar Y esto va a ser Max Hoy para Maya De Pantontín Max Pantontín Bueno Usa el anti-aero Con ese 2-2 salvaje Para castigar Ligio Nada mal Levanta Ligio Lo vuelve loco Overhead Al Gema Roba por parte de Maya Lo va a ir a buscar Ligio Otro Overhead Entra Un blow Inleíble Maya Con este esporte Inleíble Muy grave problema Para Ligio Trata de entrar Entro con el low Maya Perdón Ligio Levanto con L1 Buen castigo Muy grave Un anti-aero Un anti-aero Crushing blow Salvajes Lo leyó Con los Uy Tropea el combo Ligio Lo resetea nuevamente En ese throw No Y fata Y Fata blow Agu Marropa Y GG GG Para Ligo Miren ese daño Ultra combo Part De Maya Y esto Y esto Se la lleva Maya Y queda Gracias Para el top 8 Nada Nada Más 3 a 0 Muy sólido 3 a 0 Rafael MG Guión bajo MK Gracias por el follow Amigo Vamos a salir Bueno Ya quedaríamos Directamente Con el Campeón Acabo de salir Primero Maya Para el top 8 Vamos a ver El segundo puesto La gente de Brasil Activa ahí Dando follow Muchas gracias Bienvenido al streaming ¿Cómo lo viste La peleita David? La verdad Que muy Pero muy buena Qué niveles De Maya La verdad Que se lo llevó Ligo 3 a 0 Busca muy bien Mantiene muy bien Los espacios Hasta ahora No ha tenido Un rival Que le saque Muchos puntos Donde él corra Peligro Así que Muy bien Entonces Clasificado A este Top 8 Así es Felicitaciones para Maya Gracias por el follow Scavencer Guión bajo pa Lluvia de follows Esta noche Bueno Ahora si te voy a invitar Amigo Mantenerlo Mantenerlo Porque estoy Salí de la sala Para reiniciar A ver qué onda Estoy reiniciando Router Todo Así que Seguramente En cualquier momento Me saque hasta del disco Para ir a reiniciar El router A ver qué pasa A ver si soy yo Bueno Bueno Muy bien jugado Por parte del disco Bueno Ya no jugaría más Maya Ya quedaría Clasificado Para el top 8 Así que ya no jugaría más Vamos directamente Con Alucard Vamos a ver si lo tenemos Aquí en sala Alucard Por favor Adri Si le puedes avisar A Alucard Que vaya sala Voy armando Voy armando Aquí Los marcadores ¡Adiós! Ok, dice que está Alucard Así que bueno, vamos con Maya versus Alucard FT3 Ahí lo tenemos Alucard, estaba abajo Muy bien, me gusta que estén ahí activos, que estén esperando a los chicos Eso me gusta, no estar esperándolos y todo eso Muy bien por la parte del gringo, de Somos Mortal Kombat Gracias por el follow Penny Dogs La gente de Brasil activa ahí Muchos follow esta noche Bienvenido Penny Dogs Maya no juega más No, no juega más No, queda clasificado amigo Bienvenida A Getini en la casa Gracias por pasarte amiga Tremenda, tremenda pelea Si viene, Alucard de Somos Mortal Kombat Versus Maya Que esta noche está intratable este Scorpion No, 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 no vendría a jugar contra Wellington, así mismo The Phantom Team Así mismo, me confundí, disculpen chicos, disculpen, disculpen, disculpen Salid, salite por favor a Lucar del... ¿Cómo se llama? del Rey de Colina, por favor Por favor, si podés salir de la colina a Lucar ¿No hablan portugués? No, no hablo portugués amigo, pero entendemos, digamos Se entiende más o menos lo que hablan No, no me inviten chicos, porque no... estoy streameando, no me inviten Martín continuaría después de Lucar Brenda, Martín continuaría después de Lucar Lucar, podés salir por favor Así le toca... así te toca pelear Ahí está Ahí está Bror, aquí está vamos a ver si puedo entrar williston Maya ya quedó clasificado Maya Maya Clasificado Top 8 Ahí está Ya tenemos peleadita Tremendo lo de Maya Tremendo Bueno se viene Alucard de Somos Mortal Kombat Versus Winston de Pantone Team Vamos al game Espero que no haya No hay Galap No hay Galap Entre ellos Uy Espera Claro Tiene razón Purple Pain Fujian Ahí está Se viene Fujian vs Sindel Ya llegamos a los 682 Seguidores Muy Muy roto el canal Gracias a toda la gente Por eso Follow Arranca esto Vamos al game Viene con el primer golpe Seguirá a Alucard Nada mal Con ese tornado Está teniendo crema Tiene gran Gran Fujin Alucard Arranca Mucha presión Lo está chipeando De a poco Con la espadita Gran ventaja Gran ventaja De a poco Aparte de Alucard Viene con los trackers Logra entrar en combo Presión Y simita Problemas Para esta Sindel Se levanta con L1 Buen throw Amplifica los pelos Nada mal Por parte de Wellington Amplifica nuevamente Seguir el daño Agrio Viene con los gritos Tremenda La confirmación Por parte de Alucard No clava Perfeblog Y se la lleva Ronda Para Alucard De Summon Mortal Kombat El level Arranca esto Lo azorre Nuevamente Amplifica La barrita Tremenda Confirmación Por parte de Alucard Por uso del antihéreo Por parte de Wellington Amplifica nuevamente Los pelos Uy Dropeé el combo Viene con los gritos Trata de entrar Lo va a ir a buscar Lo azorre Con ese tornado Alucard Nada mal Está on fire Con este Fujin Le cancela Logra Entrar en combo Problemas Para Wellington Power 3-4 Power 4-3 Perdón Era Power 4-3 Vamos a ver Vamos a ver Si entra Viene con los tornados Ahí Se come la mague Troll salvaje Por parte de Wildestock Crushing Blow Se la va a llevar Y dice que esto está Ronda Por ronda David No sé qué pasó David ¿Estás? David Dijo que iba a resetear Iba a resetear Brenda El model Estaba reiniciando Control La confirmación Por parte de Alucard Tremendo Pulling 27% de descuento Lo está reseteando De a poco Logra entrar A Wellington La confirmación 31% de descuento Nada mal Lo absorbe Viene a Alucard Con los tracks Con este tornado Con este Wakanda De este Fuji Nada mal Viene con los gritos Se cubre muy bien Lo absorbe Con la espada Nada mal Vamos a ver Esto está muy parejo Esto está muy Muy parejo Lo absorbe Alucard Lo absorbe Nuevamente Y se la lleva Con esa patadita Nada mal Esto se pone 1 a 0 Por parte de Alucard Tirando el level El level Esta noche Con este Fuji El level Tremendo Tremendo Lo de Alucard Saludo para Violento Ken Que está activo Ahí Saludando Apoyándole Amigo Buenas noches Amigo Violento Ken Somos Mortal Kombat Activo Apoyando A su equipo A su compañero De equipo Nada mal Bueno Se viene Cambio de personaje Por parte De Wellington To the Do 1-0 a favor de Alucard Córdoba y arranca con los primeros golpes. Crowe se le baja para confirmar, nada mal. Lo absorbe nuevamente con ese tornado. Lo tarde se tenga poco, forward dash L1, la clásica ahí para castigar. Sigue castigándolo. Tiene graves problemas Wellington con este Fujin. Viene con los espadosos, ¿se va a comer un Flower's Victory? ¡Oh, my goodness! ¡Round 2! ¡Flower's Victory por parte de Alucard! ¡Eleol, eh! ¡Eleol! Viene con los espadosos nuevamente. Absorbe la confirmación, 27% de encuentro. ¡Está volviendo, loco! Bueno, este era por parte de Wellington. Muy roto, eh. Muy roto este Fujin. Se le quería levantar con Wake Up. Presión infinita. Entra con Loverhead, Wellington. Acaba de sacar el loot distinto, eh. Viene con el Club Frame. Presión infinita. Lo está oliendo, loco. Viene con las pataditas. Se las quiere llevar y se las lleva a Wellington. Y dice que todavía sigo con vida. Ronda por ronda. Viene con el primer golpe de Alucard. Buena patadita, dentro con Overhead. Viene con los espadasos. El castigo. Viene con el castigo. Buscado ese Crosive Blow. Le levanta con L1. La confirmación por parte de Alucard. Lo absorbe con el Tornado. Vamos a ver. Patadito. Quema Robo por parte de Wellington. Nada mal. Buen antiaéreo. Está muy activo con los antiaéreos, Wellington, eh. Levantado con Wake Up. Ya llegó el cuaderno de mano, dice Karim. Tomando nota, Karim, eh. Con esta J. Con los cánceres. Nuevamente. Entra. Viene con los tracks. Alucard. Empata, Bloo. Aquí. Marropo se va por el full daño. No le importa nada. Alucard. Lo fue a buscar. Consiguió el punish. Y se come ese daño. 37%. Casi 38%. Ay, se la roba. Con los justos, güey. Back 2, Patablow, eh. Back 2, Patablow. Se sobó. Activa Robo. 1 a 1, eh. Esto está 1 a 1. Robadísimo, eh. Muy, muy robado. Miren cómo toma nota Karim Bliss. Tremendo, tremendo, tremendo lo de Wellington, eh. Vamos a darle el 10 que se merece. Muy bien jugado con esta J. Doble Boomerang, dice. Dice Brenda. Oh my goodness. Esto está 1 por 1. Bueno, no se da por vencido Wellington. Tirando el level. Va a continuar con su Fujin. Alucard. Me parece que cambió. Cambió de variante, eh. Me parece que cambió de variante. Vamos a ver. Así es. Ha cambiado de variante, eh. Arranca esto. Viene con los tracks. Los primeros golpes ahí. Con las pataditas. No se come la patada Nitro. Se cubre muy bien ahí Alucard. Trata de entrar Wellington. Viene con los tracks. La próxima es una parte de Alucard. Alucard. Y el problema presionando ahí con los vientos. Nada mal. Entra con Loverhead. Buen salto ahí para caminar. Simplificado. Salía el crashing blow, eh. Me parece que se lo guardó. Trata de entrar. Viene con los vientos. Nada mal. 28% de daño. Vamos a ver. Lo está reseteando. Y falta blow a Chema. Robo un par de Wellington. Se va por el full daño. Tirando el level. El level. Con 43% de daño. Nada mal. Quería entrar con ese Wakanda. Pero se la roba. Ronda para Wellington. Arranca ahí esto. Trata de entrar. Miren con la patada Nitro. Nada mal. Entra con el Overhead. Tira la barrita. Nada mal. 28% de juego. Cuando guarde de Alucard. Amoriga la patadita. Se levanta con Wake Up. Tremenda la confirmación. Guarde de Alucard. Nuevamente lo está reseteando de a poco. Y SEGA lleva muy sólido. Se juega dos veces. Y se pierde. No amigo. Te explico cómo es la modalidad. Lingo. Te explico cómo es la modalidad. Mira. La modalidad. De los Bloody Night. Es así. Se hace. Equipo A y equipo B. 5 vs 5. Pero solamente. Salen 2. O sea. Solamente salen 2. Ganando. Primero. Y segundo. Para que salga el primero. Mero. Tiene que ganar 3 FT3. 3 FT3. Y ya salís clasificado. Para el top 8. ¿Se entiende? Maya. Ganó 3 FT3. Y ya no juega más. Porque ya quedó clasificado. Y salió primero. De este Bloody Night. Ya quedó clasificado. Directamente. Para el torneo de top 8. Por eso ya no juega Maya. Porque ya ganó 3 FT3. Ahora. El segundo. Que gane. Más. FT3. En este 5 vs 5. El segundo. Queda clasificado. Como segundo. Obviamente. Para el top 8. ¿Se entiende? O sea. Quedan. Solamente 2 campeones. Salen. Salen de. Este Bloody Night. Los que ganan. Más FT3. Es uno que clasifican. Así que se la lleva. Esta Wellington. Y esto se pone. 2 a 1. O sea. No hay ronda loser. Directamente. Esto se maneja así. No sé si. Si se entendió. Tremendo. 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 Lo que es el nivel de. De Wellington. Tremendo nivel de Wellington. Tremenda. La idea rota de Brenda. Esto fue la idea de Brenda. Muy rota la idea de Brenda. O sea. Vos Ligo. Ya ganaste un FT3. Un FT3 nomás ganaste. Tendrías que haber ganado. Dos mínimos. Como para. Tratar de estar peleando. Como para el top 8. Para clasificar segundo. ¿Se entiende? Ahora. Si quedan clasificados. Dos. Que ganan. Dos FT3. Si quedan clasificados dos. Directamente. Esos dos. Pelearían. Otro FT3. Así sale. Directamente. Uno. Para clasificar segundo. Para el top 8. ¿Se entiende? Diamantino. Tened razón. Estoy medio dormido. Gracias por hacerme acordar. Adrimundo. Así es. El que lleva una ganada fue Diamantino. Ligo no ganó ninguna. Sí. Así es. Bueno. Se ha ido por cambio de personaje a Luchar. Se ha ido por su... Por su cabal. Esto va a ser Max Point para Wellington. Max Point. Nada mal. Volve a usar la pata Nitro. Nada mal. Viene con los Boomerang. Nada mal. Entra a Luchar. Viene con la corrida más rápido. Muerta Tomba. Amplifica los ganchitos. Bellísima la confirmación. Acaba de sacar un 3D. 34% de descuento. Viene con la corrida nuevamente. Amplifica nuevamente los ganchos. Dos fail combo. Pero sí. Con la presión y chinita. Nada mal. A Luchar con este cabal. Buscaba ese D2 ahí. Cierras y ya. Vamos a ver. Se levanta con Wacow. Y esto está ronda por ronda. Aún con vida a Luchar. Buena ese castigo por parte de Luchar. Nada mal. Buen uso de Interactivo. Acaba de sacarle un 3D con este cabal. Nada mal. Amplifica la barrita. Wellington. Pasada Nitro. Quema ropa. Lo va a ir a buscar. Viene con las patadas. Blue Frame. Trata de entrar. Trata de entrar a buscar. Lo tiene bastante leído. Viene con la corrida. Lo está reseteando. ¿De a poco? Quería entrar con la corrida. Lo lee muy bien. ¿Veis listo? Fata. Bloba. Quema ropa. Aparte de Luchar. Va a buscar el Condé. Miren ese daño. 30% de la corrida. 30% de la corrida. 32%. Y se la roba con ese backdash. Tremendo. Tremendo, ¿eh? Tremendo. Lo de Wellington. Se la lleva. 3 a 1. El levo de Wellington. 3 a 1 se la lleva, ¿eh? Muy bien jugado, gringo. Muy bien jugado, amigo, ¿eh? Pero el nivel de la gente de Pantone Team están totalmente rotos. Quejese, chicos, ¿eh? Muy bien jugado. Bueno, se acaba de llevar una... Wellington. Tremendo el nivel de Wellington, ¿eh? 3 a 1. Ahora sí. Como me estaba preguntando Brenda. ¿Quién? ¿Cuándo juega Martín? Ahora le jugaría Martín, ¿eh? Puro Blood. John Bajo. Martín. John Bajo. 33. 06. Así es. Ahí está. Vamos con las predicciones, ¿eh? Vamos con la peleita esta. David. ¿Qué pasó con David? No, no, no lo veo. A ver. Vamos a ver si lo podemos llamar. Vamos a ver si lo podemos llamar a David. ¡Hola! Ahí está. ¿Me escuchas, amigo? Sí, sí, te escucho bien. Estoy, te mandé... Te había escrito al chat ahí, pero no... No lo leí. Se me pasó. Wellington, Wellington, si puede salir, por favor, de ahí, de Rey de Colina, porque le toca jugar. Estuve viendo la peleita de Alucard. Muy buena pelea, igual, ¿eh? Tremendo nivel por parte de Alucard, ¿eh? Tremendo. Ahí está, ya lo tenemos a Wellington. Bueno, a ver si ahora reiniciaste a la PC, así que a ver si ahora puedo entrar. Tremendo, ¿eh? A ver, vamos a ver. Bien. Ahí está, ¿eh? Ahí estás, amigo. Ahí estoy, ahí estoy. Ahí está, ya tenemos peleita, ¿eh? Ya tenemos peleita. Es toda tuya, ¿eh? Bueno. Voy a buscarme algo para tomar. Y regreso. Regreso. Muy bien, entonces, ahí retorne. Tuve que reiniciar hasta la PC a ver si era yo el problema, pero... Ahora ya pude entrar. Vamos a tener entonces al amigo Wellington, que tiene una muy buena cindelina, una muy buena Jake, por lo que pudimos ver. Pero tenemos al amigo Martin3306, que está muy roto, tiene un muy buen Noob Saibot. Vamos a ver por qué personaje se decide esta noche. Y ahí va, muchachos. Selección de personajes Scarlett para Martin3306. Contra esta Jake, muy rota del amigo Wellington, ¿eh? Vamos a ver qué se da en esta peleita, entonces. Arena disputada y era del caos. Era del caos. Vamos a ver quién se lleva a este primer puntito. Entre estos muchachos. Skin negra divina para esa Scarlett, ¿eh? Arranca la cosa, entonces. Metiendo la presión esta Jade. Amplificando esa danza de Delia. Arranca con el sonido de Scarlett. Manteniendo muy bien la distancia. Guarda. Logra entrar Wellington, muy bien. Buen nombre de la variante de Scarlett de Martin, ¿eh? Bueno, va a tener que salir de esquina. Sale bien ahora. Recupera un poco de vida. Metiendo presión a Scarlett. Le tira con el tentáculo de sangre. Guarda. Mirá que es buen teleport, pero es castigado por parte del amigo Wellington. Levanta con Wake Up. Ya en zona de Fatal, zona de Perigro, zona crítica. Danza de Delia. Y este primer round es para Wellington. No, no. Olvidate. Tremendo. Tremendo. Tremendo nombre de variante, Karin, ¿eh? Terrible. Bueno, buen teleport. Intentaba entrar. Gana en el Air to Air Wellington. Le lee muy bien en el break. Castilla con patadas. Nitros, Crash y Blow. Intentan ratascar. Muy buen. Back 2. Intentaba agarrar. Suelte, Mehdi. Se me da como castiga muy bien esos Boomerang con ese teleport. Micro salto. Entra bien ahora, pero se come esas patadas de Jay. Busca el Crash y el amigo Wellington. No entra. Se come una Boomerang ahora. Ojo. Intenta retroceder. D2. Y esto se pone en punto para el amigo Wellington que está muy roto, querido padre. Entonces ya volví. Tremendo, ¿eh? Tremendo lo de Wellington. Vamos a poner el marcador. Esto se pone 1 a 0, ¿eh? Tremendo nivel de Wellington. Con esta Jay. Tomando nota, Karin, ¿eh? Marcador es al revés. Muy bien. Perdón. Ahí está, ¿eh? Gracias por avisar. Skaber. Bueno, se viene directamente con su main, amigo David. Lo acaban de hacer killar feo a Martin, ¿eh? Directamente al main se viene con ese Noob Saibot que ya lo viste jugar, ¿no, amigo? Sí, ya lo vi. Está muy roto ese Noob Saibot, ¿eh? El level de la NASA ese. Vamos a ver si puede hacerle algo a esta Jay del amigo Wellington que también está muy, pero muy fuerte. Vamos a ver cómo le va. ¿Te ves con la primera? Sí, sí, sí. Arranca esto. Vamos al game. Miren cómo se respetan. Miren con los primeros golpes. Ahí, Wellington. Entra con uno a uno. Slice salvaje. Vamos a ver. Se están midiendo. Coman, grasa salvaje. Quema, roba, a un par de de Wellington. 21% de descuento, nada mal. Viene con los blue frames. Tratado de entrar. Lo quiere agarrar Martin. Viene con la patadita. Lo está resetando de a poco. Se levanta con el teleport para castigar a Martin. Entra con Overhead. Viene con el teleport. Empifica la barrita. ¡Uy! Quería tirar el Fata Blow. Lo dropea. ¿Punto? Tendría que haber tirado el VAT 2 Fata Blow, ¿eh? Tendría que haber tirado el VAT 2 Fata Blow. Ya que el VAT 2 de Nox Aybot es el anti-armo. Miren con los pataditas, esto es muy parejo, ¿eh? Vamos a ver quién se les lleva. Esto es muy parejo. Y si la roba a Wellington con lo justo, ronda para Wellington, dependiendo de Team. Chip Damage, ¿eh? Mucho chip Damage ahí. Buscando a Martin. Ahora está muy presionado. Buen combo de esquina. Tiene unos bastonazos con esta luna. Se viene combo agrio, ¿eh? Tremendo combo. Me da 349. No está pudiendo hacer nada este Martín. Guarda con esto. Amplifica la danza de Elia. Está en la esquina. Buen agarre por parte de Wellington que está llevando. Y si, señor. Patadas por arriba. Se supone 2 a 0, ¿no? 2 a 0 para Wellington. El level, ¿eh? De la gente de Pantotin. El level. El level. Tremendo el nivel de Wellington, ¿eh? No meta, amigo David. Totalmente, ¿eh? Muy buen level tiene esta jane. Totalmente, totalmente complicada, ¿no? Para tomar precaución. Mantiene bien la distancia. Presiona cuando tiene que hacerlo. Sonea cuando tiene que hacerlo. No hace abuso del soneo. Hay que tener cuidado con esta jane que está totalmente rota. Así es. Muy, muy sólida esta jane, ¿eh? Guarda, guarda con este jane. Bueno, se va con su segundo main, Martín. A ver. Continúa con su main, con Oxi-Bot. Va, continuó con su main. Vamos a ver. Hay el apoyo de la gente de Durant-Muth. Viene con los primeros golpes ahí, Wellington. Entra con el overhead. Viene con los bastonazos. Entra con el low. Lo está volviendo loco, ¿eh? Entra con el low. Entra con el overhead. Y esto va a ser max point para Wellington, the phantom team. Round 2. FIGHT! Totalmente, ¿eh? Bueno, arranca ahí con ese crashing blow de una del amigo Wellington. Mirá el combo que conecta. 319 de descuenta de una del amigo Martín. Guarda con esto. Bonebrake en la esquina. Casi obligatorio, te diría. Sabe que este Nutsi-Bot hace daño y toma las precauciones. Conecta a los boomerang ahora intentando meter la presión. Está el Jace. Danza de ella que conecta. Zona complicada para Martín que dice, no me agarre, no me toque. Lo está cubriendo bien. Guarda con el chip damage. Está en zona complicada. No conecta las patadas. Y entra en combo. Hay guarda que nos acostumbra muy bien a los combos del amigo Martín. Ojo con esto. No se vino crashing. Cuidado que lo puede dar vuelta. Ay, no señor. Con ese pokeo se lo lleva 3 a 0 Wellington. Se lo llevó el débol a Martín, eh. Así es. Se lo llevó el débol, eh. Con esta Jace. No la pudo leer. Se le complicó muchísimo. No pudo con su main. Así que. Se la lleva 3 a 0 Wellington. Muy sólido. Ya lleva 2 FT ganados, eh. Quiere clasificar segundo Wellington, eh. Quiere clasificar segundo para este top 8. Ahora sí. Nos vamos con Bores, eh. Nos vamos con Bores. Bores. Así mismo. Se viene un Shao Kahn de la NASA, eh. Guarda el hilo. Así es. Se viene mi amigo Bores. Lo conocí en Liga, él, eh. Lo conocí jugando en Liga. Es de Buenos Aires, tiene un Shao Kahn de la NASA. Así que. Lo vamos a ver ahora. Me acaba de trancar feo. No me deja salir del Rey por siempre. ¿Cómo? A ver si puedo salir ahí. Para que estés. Ahí me dejo salir. A ver, quedó pantallanera. Me parece que está por morir ese plegue. What the fuck? Sí, sí, lo tengo que llevar a hacer la limpieza. Ahí, ahí, ahí. Ahí está, eh. Ya tenemos peleadita. Ahí, 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 ahí. Arrancamos, David, arrancamos, David. Arrancó. Bueno. Quiero disfrutar esta peleita, a ver. Otro Noob Saibot, eh. Es su segundo main. Es su segundo main por parte de Bores, eh. Muy bien. Bueno, que comience esto entonces, skin dorada para este Bores, eh. Arrancó con un back-2. Menos Boomerang. Buen antiaéreo de Jail. Dele el break. Y se come ese... Crashin. Buen antiaéreo. Ojo con esto. Va con las patadas. Se quiere bien Bores. La tira perfecta, la última patada. Pero no hace uso del Jail's Lock. Danza de Delia. Cuidado con esto. Buen salto neutro. No conectado un golpe todavía, eh. Ahora sí conectó muy bien. Termina con las sombras. Cuidado con esto. Que puede llegar a haber un comeback acá. No señor. Se comen los Boomerang. Esto es round para Wellington. Easy Corporation, querido Robert, eh. Así mismo. Ronda para Wellington, eh. Viene con los primeros golpes. Tira el flip frame de las pataditas. Viene con el bastón. La confirmación por parte de Wellington. Presiona mucho en la espina. Problemas para... Problemas para Bores, eh. Amplifica nuevamente el bastón. Se levanta con Wake Up. Buscaba ese Crossing Blow. Se levanta con el L1. Viene para allá. Respeta. Miren ese antiaéreo. Par de Wellington. Lo está viendo todo, eh. Lo está leyendo todo. Amplifica la barrita. La confirmación por ese patadito. Se levanta con Wake Up. Slice salvaje. Somos Fata Blow aquí. Marroca. Se va por el full, full daño. Bores, eh. 31% de descuento, nada más. Lo fue a buscar sin miedo el éxito. ¿Se la quiere llevar? Y se la roba. Se la roba con lo justo. Wellington y esto se pone 1 a 0, amigo. 1 a 0, entonces. Iba el amigo Borges buscando el comeback ahí, pero... Saltó justo. Tiró Boomerang. Wellington. Y le dijo el no, señor. Hasta aquí llegaste. El primer punto me lo llevo yo. Así que tremendo lo de Wellington, eh. Tremendo lo de Wellington, eh. Este es la mejor jade del mundo, dice Pinnie Dox. El ébol, eh. El ébol con ese jade. Otro. Estás, villano. Uy, se acaba de quillar Borges. Bueno, bueno, bueno. Se viene directamente con el main. Se acaba de quillar feo. Lo acaban de hacer quillar feo. Saque el titan. Acaba de sacar el titan. el tóxico el que quita poco el main, mire su tarjeta ahí de bores arranca esto David muy bien, arranco yo entonces arranca con estas lanzas ahora de dos por parte de esta J.E. Wellington que intenta meter la presión de las patadas agarre por parte del amigo ahora con este Shao Kahn skin dorada le tira con la maceta por la cabeza y la lanza pero no deja que se lo lleve luego el amigo Wellington arranca con esos bastonazos y viene combo agrio que termina con D2 3.43 para descontar, mirá que bien con el bastonazo, ojo ni main ni nada dijo Wellington el segundo punto también es mío se lleva hasta el primer round, querido Robert bueno, bueno, está on fire se levanta con D2 ahí para castigar a Bores viene con las pataditas se levantaba con Waysha mucha presión, le tira miren como maneja los backdash cross blow la confirma, somos parte de Wellington lo vuelve loco problema para Bores con esta J.E. lo está reseteando de a poco ya lo lleva a la esquina entra con el overhead se levanta con L1 martillazo en la cabeza tiene que hacer un combat de la NASA para que se la lleve muy bien leído y se la lleva se la lleva a Boris perdón se la lleva a Wellington 2 a 0 2 a 0 2 a 0 tremendo lo de Wellington la verdad que es un disparate lo que se está viendo con esta J.E. se está a punto de llevar el segundo puesto de de este clasificatorio ¿no? en el top 8 está por quedar clasificado para el top 8 Wellington el level matalo Wellington dice Pini Dogs apoyando ahí la gente de Brasil en la casa Brasil en la casa deben ser compañeros de Pantopan seguro ahí vamos a ver con quién va a continuar Boris va a continuar va a continuar con su Mei sí señor va a continuar con su Mei vamos a ver qué hace este Shao Kahn entonces que comience estando ese querido padre Back 3 que no entra va con esos Boomerang ahora sigue embestida no hace uso del Anti-Break de Shao Kahn que es muy bueno en la altura ojo con esto va con la presión de las patadas entonces ahora está Jay intentando entrar danza de ella que amplifica sí señor arranca patadas embestida ay tropea combo Zafo ahora está en la esquina ojo se fue solito para la esquina donde sabemos que el amigo Wellington mete mucha presión lo agarra sí señor buen McTrow ahora metiendo la presión con las patadas ojo con eso se lo lleva ahora el amigo Wellington y se pone Match Point querido Robert Max Point para Wellington para ganar esto viene con los primeros golpes viene con los Boomerang bueno es el Anti-Aereo la confirmación por parte de Wellington sigue con la presión trataba de entrar down to crossing blow 28% después y sigue con la presión infinita Wellington buscaba entrar viene con los trajes amplifica la barrita Gores la confirmación miren ese Shao Kang 32% de juguento nada mal a ver lo voy a ir a buscar nuevamente entra con Overhead levanto con el Boomerang lo está soñando quema ropa Wellington problema para Boris muy muy bien leída y se la lleva se la lleva Wellington queda prescriptado para el Top 8 era clasificado para el Top 8 a Wellington jaja 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 Gracias por ver el video.